¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos aquí con Gris, estamos poniéndonos muy al corriente con las entregas de los apoyos de Los Ángeles de Guanajuato y pues bueno, ya platicando aquí con Gris, pues la verdad es que me esperé hasta este día para entregarle el apoyo a ella, aunque le urge el apoyo porque ayer fue a León, fue a León a hacerse la hemodiálisis y pues obviamente pasó el día ya, no estaba por aquí, no pudimos hacer la entrega pero el día de hoy estamos aquí con ella y pues que nos pueda comentar ella, ¿cómo va Gris, tu situación? ¿Cómo has estado? ¿Qué está pasando ahí en León? Sí, mira, lo que pasa que el neofrólogo me dijo que me tenía que hacer otra hemodiálisis más por el tipo de virus que traía me cambiaron todo mi rol de las hemodiálisis y todo eso afectó que se me acumulara demasiado líquido entonces me hacía dos por semana pero ahora me tengo que hacer tres por semana las otras dos no las aguantaba por el dolor del ojo también que queda pendiente también que tengo que ir con un oftalmólogo para ver lo del nervio óptico entonces no aguantaba las hemodiálisis, me quedaba la mitad y no me podían sacar todo el líquido que traía entonces todo eso estuvo afectando, afectando, afectando hasta que ya me hicieron estudios y decidieron que me tenía que hacer otra hemodiálisis más para poder sacar todo el líquido de mi cuerpo porque ese líquido pues afecta mis pulmones y puede afectar mi corazón O sea, ahorita estás yendo a León por tres hemodiálisis, ¿qué días son los que asististe? Voy martes, jueves y viernes y sábados, son los días que me asignaron y pues ni modo, echarle ganas para adelante, ¿verdad? Obviamente estas hemodiálisis pues te están costando, no sé si te cuestan las hemodiálisis o todo lo que implica que es el transporte y todo eso o todo Pues prácticamente todo, ahorita he estado metiendo solicitudes en un programa que se llama Hospital de la Mano o algo así se llama el programa, no recuerdo muy bien Estoy metiendo solicitudes, ese es como algo jurídico ya, alguna demanda jurídica Entonces estoy esperando respuesta, pues a ver, ojalá y me toque y me den mis hemodiálisis gratis ya Pues precisamente con esta complicación que ahora Gris tiene de que está recibiendo tres hemodiálisis Pues vinimos a dejarle el apoyo, es obvio que a ella pues le urge, ya va a ir el día sábado también a hacerse su hemodiálisis Voy a, pues a entregarle aquí, voy a hacer entrega del este, mira, Gris, para quienes no saben, Gris ya no ve Entonces hay que estarle como apoyando en esta situación 100 pesos para Griselda, dice donación para la señora Griselda, 200 pesos 100 pesos más para la señora Griselda Donación para la señora Griselda, 250 de la maestra de Villaseca Aquí está, aquí tenemos a esta persona que siempre está donando, vean, a través de estos sobres de periódico Que es como un distintivo, también tenemos otra persona que dona en sobres de color verde Sabemos pues que se trata de la misma persona, te manda 1500 y 1000 pesos aquí para lo de la situación de tu niña Y también para los estudios que estás necesitando Y también dice, esos fueron 1000 y 1500 pesos, esta persona que dona 2500 pesos Dice, familia Carrillo Rodríguez, dono 100 pesos para la señora Griselda también Muchas gracias a todas las personas que están donando, vean, aquí se lo estoy poniendo a Gris Y 200 pesos, dice 200 para la señora Griselda, de parte de la señora Mónica, dice aquí Aquí están pues 200 pesos Y pues ya con esta cantidad, querido televidente, estamos entregando 3450 pesos Claro que ya lo contamos también aquí con la familia de Gris, se están viendo aquí Y por otro lado, agradecer porque ya tenemos el medicamento que ocupa su niña Ya también le hicieron favor de donarlo y pues también, ¿cómo va la salud de tu niña Gris? Pues también ahí va, ya estoy pensando en meterle al kinder Voy a ver primero a ver qué me dicen su neurólogo Pero pues si todo sigue así como va, pues espero ya poderla meterle al kinder este año Aquí el tema es que si llegara a ir a la escuela, pues el riesgo de que le dé un ataque en la escuela Pero ahorita va tranquila Sí, ahorita está controlada con su medicamento Nada más, pues necesito ya llevarla a su cita para que el doctor me la ajuste la dosis Y ya él me comente si puede, es apta para ya entrar al kinder o no Perfecto, pues ahí también hasta aquí dejamos la nota querido televidente Agradecer siempre a las personas que pues vean, como ayer lo dije Aquí por ejemplo tenemos alrededor de 15 donaciones No son 15 personas, son 15 familias que se están uniendo para poder hacer esta sección una realidad Para que a Gris le llegue este apoyo que ella está necesitando de trasladarse hasta León Y por supuesto también las medicinas que ya le hicimos entrega, ya guardaron Porque están delicadas, se pueden romper, ya las guardaron Pero aquí está testificando Gris que ya la medicina de su niña ya está aquí ¿Algo que quieras decir Gris? Pues que muchísimas gracias a todos, al canal, señor Jorge Medrano, muchísimas gracias La verdad, pues sin su ayuda prácticamente pues mi tratamiento no podría seguir adelante Yo como les he dicho que cada peso que me dan se les multiplica a ellos También ha habido personas que me han encontrado en la calle y me han dado dinero Muchísimas gracias también Han visto a mi niña y a mi esposo en la calle y de igual manera le dan apoyo La verdad, estoy muy agradecida con esas personas que prácticamente pues sin conocernos ni nada Solamente viendo las notas pues ya me reconocen de hecho De hecho en el hospital igual ya me reconocen Entonces yo se los agradezco mucho porque pues cualquier ayuda y apoyo que llegue a mí Ya saben que pues todo es para mi enfermedad prácticamente Y pues sin antes pues también mencionar que sigo solicitando apoyo Porque pues ahora sí que sin ustedes no puedo seguir adelante Claro, si te gusta Seguir apoyando ya sabe Está el teléfono apareciendo en la pantalla o directamente en Tepetapa 103 Nosotros esperamos a que se junte un bonchecito como el que le acabamos de traer Y obviamente pues ya venimos, lo contamos aquí con su familia de Gris Y pues estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo con ella Gracias siempre querido televidente por hacer esta parte tan bonita de entregar los apoyos una realidad Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Víctor García Informó Daniela Flores ¡Gracias!